... ...AIMSA significa no violencia en sáncrito... ...educar para la paz es educar para un mundo más justo... ...más solidario y en definitiva para un mundo mejor repartido... ...soy el Piqué, soy el Piqué, soy el Piqué... ...soy el Piqué, soy el Piqué, so el amor... ...el principal objetivo era trabajar con la paz... ...y hacer realidad en la medida de lo posible... ...pues lo que es una utopía... ...soy el Piqué, soy el Piqué, soy el Piqué... ...soy el Piqué, soy el Piqué, soy el Piqué... ...soy el Piqué, soy el amor... ...y a poco de ver las maras de pie, soy el Piqué... ...nuestra actividad principal es la financiación de proyectos... ...principalmente en el ámbito educativo... ...porque entendemos que una sociedad empobrecida... ...uno de los pilares básicos para que se desarrolle... ...es su educación y su formación... ...si sus jóvenes no están formados, no tienen estudios... ...esa población podrá salir de su empobrecimiento... ...nosotros apostamos por la educación... ...y por potenciar la creación de escuelas, institutos y becas... ...allí donde podemos llevarlos directamente. ...soy el Piqué, soy el Piqué, soy el Piqué, soy el Piqué... ...soy el Piqué, soy el Piqué, so el amor... ...de lo primero que a mí me impactó fue la mirada de los niños... ...esos ojos tan grandes, tan abiertos... ...tan deseosos de descubrir cualquier novedad... ...quizás porque para ellos las novedades son menos... ...pero una sonrisa muy amplia, los niños muy espontáneos... ...por ejemplo, un tipo de financiación primera que tenemos... ...es el tema de la jabonería... ...el jabón lo fabricamos, lo envasamos, lo etiquetamos... ...y lo distribuimos nosotros. Pues mira, hemos actuado en Honduras, Guatemala, El Salvador, Perú... ...el Sáhara Occidental, Marruecos, Chad, Paraguay, Camerún... AINSA tiene una serie de productos que trae de los mismos sitios... ...donde tenemos proyectos de financiación y vendemos aquí... ...incluso últimamente tenemos un puesto en Málaga... ...de artículos de segunda mano... ...otra fuente que tenemos de financiación son los socios... ...tienen una cuota puesta a un proyecto en concreto... ...o una cuota puesta para sostener lo que es la asociación... ...intentamos hacer lo más transparente posible. Nosotros siempre que viajamos allí a Camerún... ...pues los padres, los ancianos, los jefes de tribu... ...todas las comunidades de las aldeas... ...pues se quieren reunir con nosotros. A los profesores y a los padres... Intentamos que la zona se desarrolle... ...pero no le tenemos que decir cómo lo tienen que hacer... ...sino son ellos los que nos hacen la demanda... ...entonces para su desarrollo, ¿qué quieren? Una escuela, donde lo vemos viable... ...le construimos la escuela... ...si para llegar a la escuela necesitan un puente... ...pues también se lo construimos. ...y se crea un pequeño comité... ...que va a coordinar la construcción del pozo... ...entonces nosotros ponemos... ...de alguna manera la financiación... ...y ellos ponen la mano de obra. No, 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 todo lo que se hace es a mano... ...todo es a mano. Bueno, en Camerún empezamos en el año 2000... ...ahora mismo en Camerún pues tenemos... ...los proyectos de continuidad que los llamamos... ...que son los proyectos de becas... ...y por otro lado estamos construyendo... ...o finalizando de construir un liceo... ...con 14 aulas... ...y este año ya estamos construyendo... ...las dos aulas últimas para séptimo de bachiller... ...con lo cual ya el liceo estará completamente terminado. Eso está haciendo que se multiplique exponencialmente... ...en números de estudiantes... ...porque comenzamos con ciento y algo... ...y ahora hay pues más de seiscientos estudiantes... ...lo que más nos gratificaría... ...sería saber que ellos a su vez ayudan... ...a otros primos, hermanos, vecinos, amigos... ...que no van a tener la misma oportunidad probablemente que ellos". ...no es vivir de la caridad... ...es ofrecer oportunidades a quienes las tienen negadas... ...el mundo efectivamente puede cambiar... ...aunque sea con iniciativas pequeñas. ...no es comoignon. ¡Fraiga! ...¡Fraiga! ...